El próximo 22 de junio el Tribunal Constitucional resolverá sobre si la primera declaración del estado de alarma y las medidas adoptadas en su seno fueron constitucionales, es decir, si fueron legales. Un año a de que terminara este mismo periodo, es decir, siempre a tiempo y pertinente. Es importante reseñar fuera de lo que ya, y debo decir, fui el primero en Internet y el primero en todos los medios de comunicación que hizo un vídeo a los ocho días de publicarse y conocerse las medidas que se pretendían implementar que advertí de que se estaba matando una mosca a cañonazos y, sobre todo, de que el procedimiento que se estaba siguiendo y las medidas que se pretendían implementar eran, sobre todo, ilegales y, de facto, una suspensión de derechos fundamentales. Esto es lo que se ha dado a conocer esta semana y lo que valora y lo que observa el ponente magistrado Pedro González Trevijano considerando que la medida adoptada por el Ejecutivo de Sánchez excedió los márgenes del estado de alarma según ha adelantado varios medios de comunicación, puesto que habría supuesto una suspensión en los derechos fundamentales de los españoles, una suspensión, que no limitación ni restricción, como la de circulación y no solo una mera restricción de estos. Bueno, el Tribunal Constitucional lo que ha dado a entender durante esta semana es que no va a abordar, no va a entrar sobre si la declaración fue o no pertinente, sobre si fue adecuado en ese momento declarar el estado de alarma o no. Lo que va a valorar es algo que a todas luces y cualquier persona que sepa leer castellano y conozca un poco la Constitución y el marco normativo excepcional de la declaración de estado de alarma, excepción y sitio en España, puede comprender. Y es que las medidas que se adoptaron, se adoptaron ilegalmente. Se nos confinó, se nos obligó coercitivamente, además con la amenaza de multas, incluso con penas de prisión, salir a la calle, salir a la vía pública. Y eso, de facto, es la suspensión del artículo 19 de la Constitución Española. Pero, como digo, y más allá de lo que vaya a resolver el Tribunal Constitucional, que ya veremos, porque fuera de la apreciación de Pedro González Trevijano, el resto de magistrados, que hay una mayoría vinculada al partido que hay en el gobierno, veremos qué es lo que vota. En el caso de que votaran la inconstitucionalidad, lo único sería la anulación de las multas. Pero, bueno, hay mucha gente que seguramente ya las haya pagado, tendrán que pedir la devolución. Pero, ¿qué hay de esas personas que fueron detenidas, retenidas, por saltarse una medida impuesta por el Ejecutivo sobre sus derechos fundamentales, siendo esta terriblemente agresiva y, además, no teniendo razón en ese momento el Ejecutivo? Que es que esto es lo más grave de todo. Bueno, pues creo que lo que debemos aprender es que no vivimos en un sistema político donde haya ningún tipo de garantía de nuestros derechos fundamentales, porque la Constitución es un papel mojado, no instituye ni articula los mecanismos fundamentales de un régimen democrático, que es que el demos, el pueblo, tenga la fuerza, la gracia, para poder vigilar, para poder controlar, para poder tutelar, que en la aplicación política del derecho no se salga de ciertos procedimientos, de ciertos cauces, para evitar que se puedan implementar leyes y hacerse cumplir tiránicamente, como define en su momento, en el espíritu de las leyes, Montesquieu, la ausencia de libertad política, que es lo que yo propuno y lo que yo anhelo para España y la razón por la cual, día tras día, estoy en este canal. Porque me parece que cualquier ciudadano puede observar que no solamente el hecho de que en su momento no pudiera salir de su casa, sino el hecho de que no pudiera trabajar, el hecho de que haya perdido su trabajo, el hecho de que ahora esté dependiendo de un familiar, de una ayuda que no llega, etcétera, etcétera. Todo eso, toda la situación crítica en la cual nos encontramos, nos encontramos porque el Ejecutivo, asustado, torpe, adoptó una medida política súper agresiva, que era matar a una mosca a cañonazos, sin seguir el ejemplo de otros países que ya habían pasado por ello, como Corea, como China, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que creo que debemos aprender es que no tener un régimen democrático, donde nosotros tengamos alguna facultad y algún mecanismo de control de la acción política, tiene sus consecuencias. Y no solamente de manera ordinaria en el estado de partidos en el que vimos qué es la corrupción, el amiguismo, etcétera, etcétera. Cosas que más o menos podemos ver en alguna oposición o en nuestro día a día o en algunos casos que salen en la prensa. No. Es que en la hora de la verdad, a la hora de la verdad es cuando los políticos, cuando el Estado, que se supone que se instituye y se implementa como forma política de la sociedad para dar estabilidad, ahí viene la palabra Estado, en su momento de hacerse más de valer, en su momento donde más es necesario, que es en los momentos de crisis, fracasa estrepitosamente. Porque un sistema político basado en los sillones, los cargos, los amigos, el deber favores y en una estructura de poder donde se repele a las personas nobles, a las personas de buena fe, a las personas honestas, a los líderes, a las personas que tienen cualidad de líderes, se les repele porque no entran a jugar dentro de ese juego del Estado de partidos, eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta de que si no tenemos ciertos mecanismos a la hora de la verdad y en circunstancias tan graves como las que hemos vivido y vamos a seguir viviendo, vamos a quedarnos solos y sin herramientas de defensa. Si tuviéramos un Parlamento que tuviera la función de vigilar, tutelar las medidas implementadas, el alcance y sobre todo, por lo menos, la facultad para dirimir y debatir en su seno las agresivas medidas de suspensión de derechos fundamentales en circunstancias de crisis, todo sería jurídicamente mucho más orgánico en el aspecto constitucional y de los derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Significa que las medidas que se tomarían en cierto momento no se tomarían con un fin electoral y con un fin político que es el que han hecho todos los partidos, los que las han accionado, los que las han apoyado y los que luego han querido revertirlas o criticarlas, únicamente buscando una posición de cara a la galería, mientras que las necesidades básicas de los ciudadanos ni han sido atendidas, ni fueron atendidas, ni lo son ni lo serán, mientras no proponemos un cambio en el modelo. Porque al final lo que debemos darnos cuenta a todos los ciudadanos es que se nos ha privado de nuestro derecho fundamental de circulación, se nos ha privado del derecho a trabajar, se nos ha privado incluso de las personas que queremos, se nos ha privado de una vida normalizada con un pretexto de protección, pero con unas medidas mucho más excesivas y agresivas por miedo a lo que podría pasar en las consecuencias electorales del partido que no tomara esas medidas y como digo, se ha matado una mosca a cañonazos, ni ha habido comité de expertos, se ha improvisado, no se han hecho las cosas bien, pero no se han hecho las cosas bien porque no se han preocupado de hacerlas bien y cuando luego han tenido que tomar medidas tampoco las han hecho bien porque no han sido adecuadas y pertinentes a la realidad del momento. Simplemente se ha buscado una posición política que garantizara a los ciudadanos la percepción de que se estaba haciendo algo. Y como digo, se ha entrado como un elefante en una cacharrería. El destrozo ha sido monumental y desde luego la lección, como digo, que deberíamos aprender todos es que nosotros no teníamos ninguna facultad para defenderlos. Muchos me habéis preguntado durante la declaración del estado de alarma y durante las medidas posteriores, Rubén, ¿qué puedo hacer para esto? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque en España acudir a la justicia para denunciar esto es una facultad que pertenece solamente a los partidos y a la voluntad de los partidos porque los diputados no obedecen tus órdenes, ni puedes hablar con ellos, ni puedes transmitirles ningún feedback del sitio donde vives sobre qué está haciendo el Ejecutivo o cómo se está aplicando la ley. Y esto sí sucede en otros sitios como en Inglaterra, Francia o Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, un ciudadano puede ir a su juzgado de pueblo, al de primera instancia, ir con lo que ya todos sabíamos y en ese momento se declara inconstitucional una medida porque un juez observa, simplemente leyendo un texto y con la independencia de su posición, que el Ejecutivo está excediendo los límites de los derechos fundamentales de cada ciudadano. Luego puede ir al Supremo y recurrirse, etcétera, etcétera. Pero aquí solamente los partidos pueden tener esta prerrogativa. Y además el Tribunal Constitucional, que todos sabemos lo que hace siempre y cómo falla siempre en las causas, de acuerdo con el partido mayoritario que en ese momento está en el gobierno y lo que le ha ingerido que tiene que fallar, no solamente eso, sino que siempre lo hace tarde e ineficaz y de manera ineficiente, como en este caso. Así que falla lo que falla el Tribunal, primero. Creo que se debería observar que no era tan difícil observar en aquel momento que las cosas están haciendo mal y de manera ilegal y generando unas consecuencias y un daño excesivo para mitigar una situación que yo no digo que no tuviera que ser mitigada y que no tuvieran que tomarse medios, pero como digo, no matar una mosca a cañonazos. Y desde luego, aunque el ciudadano medio no tenga por qué preocuparse de estas cosas, lo que sí que cualquier ciudadano puede observar es que a la hora de ejercitar tus derechos más fundamentales, que no lo son porque están en la Constitución, sino porque eres un ser humano y te pertenecen por el hecho de haber nacido ser humano, están completamente desamparados en este régimen político. Donde el que lo puede, lo puede todo. Y mientras esto sea así, yo seguiré aquí, seguiré haciendo lo que hago y espero que con estas cosas que suceden, cada vez seamos más en este camino. Así que hasta entonces, salud y libertad colectiva.